El partido de la U no votará una reforma tributaria que grave a los trabajadores, a la clase media ni a los pensionados. Que le ponga IVA a la gasolina, IVA a los insumos del sector agropecuario que termina afectando la canasta familiar como el huevo, el pollo y la carne. Tampoco IVA a los servicios públicos. Es el momento de que los grandes empresarios, como lo propone la ANDI, haga el mayor aporte para que podamos superar esta crisis económica y social que vive nuestro país. Desde el partido también solicitamos que los 7 billones de pesos de utilidades del Banco de la República se incorporen de inmediato al presupuesto nacional.